hola qué tal amigos buenos días bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo por ahí está la mar y la sofi y el flaco es sentado a ver si hola diles de la sola amigos y mamá y mamá y papá dónde está papá y bueno hoy no es nuestro descanso bueno ya llevó el segundo día porque ayer descansé pero no hice nada y hoy es el descanso otra vez mío y ahora el flaco también ya son las 11 son como las 11 y no hemos hecho nada apenas vamos almorzando porque nos levantamos bueno yo no me levanté tarde yo me levanté este después de que se fue el flaco porque fue un rato al trabajo y yo me levanté a hacer ejercicio empecé hoy nuevamente porque dios mío es que esta cabeza dura se empezó una semana ya después se me se me va la inspiración y ya no hago ejercicio pero esta vez espero y seguir y necesito más determinación y más necesito seguir haciendo ejercicio porque no más miren nomás que de gordura 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 por esta la sofi haciéndome tiradero como siempre verdad si me haces tiradero qué es eso un guas quién es de quiénes quién te lo compró papá papá ok estaba pensando que que quería llevar a las niñas un ratito al parque pero no contaba con que iba a estar nublado no se alcanza a ver ahí en la ventana está nublado entonces posiblemente va a llover entonces se me cerraron los planes como decimos por allí este y entonces no sé realmente qué vamos a hacer y creo que es pues ya que vamos a hacer flaco también estaba pensando si no vamos al parque pues salir un rato allá afuera que estuvieran el brinco en el trampolín pero pues como les digo ayer yo veo también y hoy amaneció otra vez nublado entonces todas las actividades de fuera como que canceladas la sofía con sus gritos y este que más y pues las tiendas todavía este hay algunas abiertas pero todavía no sé si todas este y pues tampoco quiero sacarlas mucho a las tiendas y este porque todavía está todo eso del pero es lo que está pasando ahorita y este por eso todavía no la saco mucho de hecho casi no han salido no lo he visto y pues ya a ver qué hacemos al ratito bueno pero ya estoy acostada un rato me voy a acostar y el flaco está aquí no se quiere levantar quiero ir a la tienda a la walmart pero no se quiere levantar no da flaco no quiere levantarse muy canijo tiene sueño dice este la sofia anda corriendo como loquita entonces no sé qué hacer que nadie quiere levantar esto y maría no quiere ir a la tienda dice que no tiene ganas de salir que porque está viendo una película no se escucha está viendo la de el crepúsculo bueno la de si toda esa serie ya todavía le falta creo que es esta que está viendo y la que sigue se la ha pasado desde ahí viendo estas películas pero bueno y el flaco no se quiere parar para irnos a la tienda alguien me quiere acompañar a la tienda qué hago, qué hago, qué hago, cómo los paro acelera el chofer, acelera el chofer dónde vas? a la tienda quién te paró? tú pues Sofi también a donde vas? a la tienda? 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 bueno pues me acabó, eso me hizo bien raro me gusta este vamos, miren esas cosas están hermosas muy bonitas bueno ya las pasamos, ya no me alcancé a grabar este vamos a ir a la Walmart no iba a llevar a Sofía no sabemos de nosotros solos porque todavía no me siento segura en sacar a las niñas pero esta muchachita empezó a llorar quería ir entonces la voy a ir obviamente le voy a poner un cubrebocas y para que le quede a la niña lo que voy a hacer es un nudito de un lado de aquí de cubrebocas del resortito y un nudito del otro lado así y ya le va a quedar perfecto ahorita van a ver como se lo voy a arreglar y pues nosotros también tengo mi caja de mis cubrebocas aquí para que lleguemos a la tienda aquí ya listos y preparados ¿verdad Flaco? sí el Flaco es un hombre de pocas palabras ¿verdad? tengo sueño entonces como quiera nunca hablas cuando te pongo la cámara nunca quieres hablar de hecho yo me acuerdo que una vez me dijeron en un comentario en un video que si estabas enojado que porque no sé qué pero es que así es el Flaco bueno no de hecho es así habla solo que cuando prendo la cámara por arte de magia ya no dice nada ¿verdad Flaco? ya ven ya ven mi pedo es esponjo bastante pero me gustó como se dice por lo regular cuando me voy a trabajar solo me agarro me agarro un chongo así para no traerlo si suelto porque pues ya saben que cuando trabaja uno en restaurante debe de traer el pelo agarrado para que no vaya a caer un pelo en la comida y eso yo siempre me lo agarro y este pero hoy me lo dejé suelto y me gustó como se hizo creo que ya se está componiendo se me había este me ha tratado bastante por la decoloración pero creo que ya ahí va ya está más sanito mi cabello ya no bueno yo digo que ya no me lo voy a decolorar pero es que si me gusta como se me ve cuando me hago mis rellitos o mis retocitos pero creo que ya no lo voy a pintar de esa manera ya solo me lo voy a pintar así normal un tinte casi pero bueno Sophie ¿a dónde vamos? me vamos igual Walmart ¿a dónde vamos? me vamos ¿ya vamos? me vamos ni modo ya vamos hola Sophie deja por aquí mi mochila ok bueno bueno tú mochila ¿qué haces mi amor? hola Dari bueno pues ya todos traemos nuestro cubrebocas yo traigo mi cubrebocas Dari trae su cubrebocas y Sophie trae su cubrebocas como les decía solo le amarré esta parte de aquí de las orejas y la otra parte de acá y ya le quedó perfecto no te lo quites mami así ok así sí mi amor Sophie dejamos a vos y agarramos a Woody lo dejamos a vos aquí mira mira aquí dejamos a vos y vamos y agarramos a Woody ¿sí? no que me dijiste es que no quien te entiende la convencí o qué ¿dónde estás? ya llevamos a vos es que quería ella los monitos de Woody y de vos y Jesse y encontrar a Jesse y Jesse me gustó mucho y Woody y vos entonces dijo no que quería vos que no que no que vos y vos y vos y vos y ahora que le digo otra vez que en la cámara dice que sí que Woody a ver eso qué voy a ver que le llevo a mi gorda porque vamos a ver Sofie Sofie ¿llevas mucha ropa? ¿dónde está tu voz? ¿dónde está vos mamá? ay mi niña hermosa ya casi nos íbamos y se me olvidó ir por los eh taques que me encargó María me encargó taques y si llevo sin sus taques me va a matar me va a matar así que mejor vamos por sus taques ahí va el flaco con su gorda anda buscando que llevar de carne bueno pues ya llegamos a la casa ya está el flaco ahí flaco próximamente gordito jajaja no es cierto llegamos a la casa eh llegamos de las compras solo vamos a comprar algunas costillas y enseña a ver que te compró papi ay disculpen su tiradero de Sofía pero son puros monos de Sofía y la cobija de Mari a ver enseña que te compró papi Sofie a ver tu voz ni se da cuenta pero este mono de ahí es lo que quiso el boss se anda bien contento ya ni pela todos los juguetitos que tiene ahí tirados y esta es una caja que traje para separar todos los juguetes que ya no quiere para irlos a donar verdad gorda griñuda si la primera no la segunda cual la segunda la segunda ay el boss ay estás contenta con tu boss si boss como les dije en la tienda yo quería a Jesse pero Daddy no me quiso comprar a Jesse porque no me la quisiste comprar porque no voy a querer todo pero yo quería a Jesse para mi no para Sofía al final de cuentas si la hubiera comprado Sofía me la hubiera quitado pero yo quería Jesse y a la Mari solo le compramos unas este fotos esas para su cámara instant instant ¿cómo se llama? instant mini no sé qué esa cámara ay Sofía cálmate Sofía y pues ya ya cambia Sofía por favor huele bien feo ¿qué pasó Mari? ¿qué pasó mami? se perdió sus caras sus caras estamos viendo una película de dodgeball y los maris con su cara de y el daddy también su cara rara y este oh ya no hicimos nada, ordenamos pizza y pues bueno aquí seguimos bueno pues ya pasó un buen rato ya terminamos de ver otra película no sé si escucharon pero creo que va a llover está tronando y me parece que Dios mío Sofía creo que va a dormir con nosotros hoy porque le dan miedo los truenos a ella también mira nomás que tiradero Sofía con sus monos y aquí en esta caja de aquí venía su su mono este, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? voz con su voz pero no, me la fue a quitar de allá donde la tenía para tirarla y mira aquí la agarró de cama de sus monos y esa es una bolsa de Walmart que no sé qué hay adentro y está peleándose la madre con la Sofía y pues ya son las 11, casi las 12 de la noche ya mis ojos están cansados porque ya no aguanto tanto de estar viendo películas nos vimos como un montón de películas, todo el día vimos películas y pues bueno, creo que esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado mucho no olviden suscribirse en ese botoncito que está por aquí abajito y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y pues bueno, creo que eso es todo nos vemos, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!